... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Apreciados y generosos oyentes Estamos de nuevo aquí para contaros la vida y acercaros la obra de escritores españoles y americanos Hoy abordamos la biografía y en el siguiente espacio que podamos grabar en la voluntad de Dios repasaremos la obra escrita de Sara País Rodríguez o como se le conoció tras su casamiento con Enrique J. Molina Sara País de Molina Nació en Galicia concretamente en la pequeña entonces ciudad de Marín de una de sus cuatro provincias Pontevedra y vio su primera luz exactamente el 15 de febrero de 1890 como pude concretar en los archivos que se conservan y luego este dato nunca antes puesto en letras de molde apareció en una biografía de su hermano Fran País y también en el libro Encontrar la propia voz obras y autoras relevantes del protestantismo en Cuba entre 1902 y 1959 que debemos a Beatriz Ferreiro García Natural de Matanzas Cuba donde nació en 1978 es licenciada en teología y bachiller en la educación cristiana por el seminario evangélico teológico de Matanzas y ha realizado labores docentes como profesora de temas educativos y pastorales está dedicada al mundo editorial en la actualidad y es editora general de Cuba Teológica y de IDAG revistas del seminario evangélico de teología en el ámbito de la investigación ha trabajado en torno a la educación cristiana y el papel de la mujer en la historia del protestantismo en Cuba esta obra que me entregó su esposo y ella misma en una visita a Madrid se publicó en La Habana en el 2013 es una pieza fundamental en el resumen que queremos hacer de su vida y una ayuda inapreciable para seguir su obra ya que directamente solo voy a poder citar en el segundo programa tres publicaciones de ella gracias Beatriz por una labor tan estupenda y bien hecha y gracias porque en esta obra recopilatoria de escritoras evangélicas en Cuba te ocupas te ocupas de otras españolas concretamente de dos madrileñas a las que esperamos poder dedicar más tarde un programa también y que coinciden en el tiempo y en el espacio y también en el gran servicio al pueblo protestante de habla castellana por medio de la literatura con la protagonista de hoy con Sara País Rodríguez su padre había ejercido el reverendo Francisco País que había trabajado y que trabajó durante muchos años como pastor bautista en Santiago de Cuba había conocido el evangelio puro de Jesucristo en la asamblea de hermanos de Marín donde también había servido como predicador y maestro de escuela de primeras letras allí nació nuestra protagonista y Francisco País sintió la llamada de las misiones y pasó a la isla de Cuba en 1908 7 realmente y al siguiente después de haber terminado en el Instituto Internacional de la calle Miguel Ángel en Madrid la prestigiosa y conocida fundación dedicada a la educación superior de la mujer fundada por Alicia Gordon Gullit de la que nos ocuparemos obviamente ya que fue profesora de Sara como de otras mujeres especialmente nos ocuparemos de otra de sus discípulas Carolina Marcial Dorado profesora universitaria en Puerto Rico en San Juan de Puerto Rico y en Nueva York volvemos ahora a Sara País Rodríguez después de estudiar el bachillerato y presentarse por libre y terminar estos estudios se reunió con sus padres en las campañas de evangelización por toda la isla le acompañaba Sara con instrumentos de música y testimonio con los interesados allí en Cuba contrajo matrimonio en 1911 allí empezó a ser profesora de inglés en el instituto de segunda enseñanza de Santiago de Cuba posteriormente pasó a ser catedrática en la escuela normal para maestros finalmente se doctoraría en filosofía y letras en la Universidad Nacional de La Habana y ejerció su labor literaria que vamos un poco a esbozar aquí para más tarde en la segunda parte citar algunas páginas que hemos seleccionado de esas tres obras que después detallo que tengo en mi biblioteca y citaré literalmente estas publicaciones que salieron de su incansable y muy polifacética pluma son ese divino tesoro reflexiones sobre la juventud y su relación con la iglesia de Cristo publicada en 1949 hoy es mañana cartas a una madre publicada en 1952 y que tengo delante de mí y de la que vamos a citar en el prometido programa si Dios nos ayuda y también público en ese mismo año santificando el día del señor y una obra más que también tengo es instrumento escogido por la vinculación particular de esta obra con ella y con su familia voy a adelantaros el contenido en 1959 tras el triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro apareció el libro de Sara País instrumento escogido impreso en La Habana seguimos citando literalmente a Beatriz que recoge la vida y la obra de su padre el reverendo Francisco País nuestra generosa autora en el mismo libro dice que es la historia de un hombre grande pensando solo en el bien que esta vida puede hacer a muchos más y como valiosa contribución a la influencia religiosa del evangelio en España y Cuba aquí hay dos citas que quiero releer una es que en otra de las subpublicaciones habla de una curiosa analogía entre José Martí y el testigo cristiano justo en el momento del centenario del nacimiento del apóstol de la independencia de Cuba y esta es la argumentación de la doctora en pedagogía y exitosa autora Sara País comparando la trayectoria de su vida con la misión del cristiano mucho tenemos que aprender él amó menos que su ideal un porvenir prometedor el amor de su familia y la estabilidad de su hogar sacrificándolo todo hasta el final de la vida misma para que se abriesen los ojos de muchos para contemplar la visión que ni de día ni de noche se apartaba de sus ojos y para que un pueblo entero y oprimido pudiese oír la música que sus oídos oían la sinfonía de la libertad también de instrumento escogido es el parfo un poco más amplio que ahora leo literalmente sin introducir ningún comentario de la parte que dedica a uno de sus hermanos a Fran País bueno literalmente medio hermano porque su mamá había muerto su papá había construido nuevas anuncias y aquí nació entre otros Fran País un líder bautista y mártir revolucionario que siendo maestro de primaria poeta y organista de la iglesia bautista luchó contra la dictadura de Fulgencio batista y protagonizó en primera línea en la resistencia y fue con otros a recibir a Fidel Castro cuando descendieron desde Sierra Maestra a La Habana el párrafo se centra en el dramático entierro tras haber sabido como su hermano había sido asesinado y dice literalmente aquí Sara el entierro de Fran le demostró a Fidel y al mundo que los revolucionarios no estaban solos que no eran grupitos aislados que tenían pueblo despertado en su conciencia cívica como Fran que el entierro fue el elemento catalizador que aglutinó muchas voluntades y aspiraciones aquel entierro como me dijo un diplomático hizo tambalear al gobierno y si el movimiento hubiera estado un poco más organizado en ese momento lo hubiese echado abajo y no lo echaron abajo porque muchos de los que hoy dan las vivas más extintorias a la revolución negaron su cooperación a la huelga que siguió al entierro de Fran era preciso que la revolución se acrisolase más por medio del sufrimiento pero aquella sangre generosa fue como la sangre de Abel como clamor llegó hasta el cielo y la mano derecha de Fidel como le llamaba la mano de nuestro inolvidable Fran como tantas veces lo han denominado sus compañeros de lucha y de sacrificios con su muerte encendió un fanal para el destino de Cuba que nunca se extinguirá y abrió una puerta grande para la revolución redentora de la patria que tanto amó como han caído los valientes en la batalla la obra literaria está también dispersa en muchas publicaciones que después en la otra parte podremos en algún caso señalar decir para completar aquí lo que es la biografía de Sara País que finalmente ella tomó el camino del exilio y terminó sus días en los Estados Unidos dedicada a la labor literaria a la labor pedagógica desde el 1961 hasta que Dios le dio el descanso eterno gracias Sara gracias Beatriz gracias a vosotros que nos habéis acompañado en este recuerdo merecido y emocionado a una gallega que fue muy cubana a una mujer de fe incansable a una educadora de quien hoy muchos años después nosotros podemos seguir aprendiendo escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios un rostrero un rostrero